En los últimos años ANCAP ha tenido la dificultad de trasladar los precios, el costo de la distribución y también en algunos momentos ha sido tomado como medida de contención de la inflación el tema de los precios de los combustibles. Nosotros pensamos que ese dinero que dejó de recaudar ANCAP en su momento, pensando en un interés general, en un interés mayor, hoy en día a través de la compensación económica se está haciendo un acto de justicia. Creemos que hay otras medidas que se deben instrumentar y para eso es importante que se incluyan a todos los actores. Nosotros estamos reclamando que se tengan en cuenta la visión de los trabajadores, más allá de que es importante que el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, se involucren en la solución del problema, siempre respetando la autonomía del ente. Creemos que también se deberían incluir a los trabajadores que tenemos propuesta que la vamos a hacer pública en los próximos días. Y bueno, una de nuestras últimas resoluciones en el Consejo Federal justamente era hacer una conferencia de prensa donde pudiéramos volcar a la población de qué se trataban esas propuestas. En los próximos días estemos dando a conocer, digamos, una carta abierta al señor Presidente de la República. Indudablemente nos preocupa el futuro, ¿no? Y cómo deberían, nosotros creemos que hay que instrumentar cambios profundos para fortalecer, digamos, al ANCAP como palanca fundamental del desarrollo del país.